Mira que yo soy mubiñero, mira que yo soy mubiñero, mira que yo soy mubiñero Porque yo nací en la viña, y en la viña vivo y muero Porque me daño en mi caleta, y me conozco el barrio entero, entero, entero Pero pa' mi las chirigotas, no son solo de la viña, con pestillo y cerradura Las chirigotas son de Cali, y hasta, hasta el final de cortadura Cabezones yo no quiero, de un compás chirigotero, cerradito y exclusivo Por no faltarle al respeto señor, a un montón de mis amigos Y si no que a mí me digan, ¿de dónde coño vino el lobe? ¿Dónde coño vino el xerí? ¿De dónde coño vino el arte y los compases de Aragón? Déjame que te lo diga, que uno vino de Murrales, otro vino de Loreto Y el tercero en la laguna floreció Y de más chirigoteros que ninguno fue viñero En el día tan bonito en que nació Las chirigotas son de Cali y Bilata Son de toda mi ciudad, qué maravilla Y cuando suenan la ventana me da igual Y hasta vengan de Sevilla Las chirigotas no se pueden cajonar Por las calles nada más de un solo barrio Y si hay alguno que lo quiera discutir O que se me ponga aquí Y me cante lo contrario ¡Olé, olé, qué bonito! Y me cante lo contrario